...el picante, tres en uno. Vamos a ver si llegamos porque el primero me dio largón. Tiene que ver con algo que sucedió ayer en Capital Federal en el cierre de campaña del presidente Mauricio Macri, Juntos por el Cambio, pero que tuvo, por su importancia política, protagonismo en los medios, pero también por una serie de episodios que sucedieron, que fueron graciosos algunos, tragicómicos otros, llamaron la atención. Vamos a arrancar por el principio. El presidente Macri estaba dando un discurso y cuando se refirió a un episodio particular que lo vamos a ampliar después, empezó a levantar el tono de voz y empezó a gritar y en un momento nadie empezó a entender por qué gritaba tanto. Esto es el No se inunda más que ya es, como digo, tendencia en las redes. Escuchen. ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Bueno, tranquilo, presidente, no pasa nada. No se ponga nervioso, presidente, está todo bien. Está bien, mejor si no se inunda más. Igual voy a hacer referencia, ¿no? Porque en esa parte del discurso estaba hablando de una obra que él realizó en su jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando él era jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estaba haciendo referencia a una obra de hace siete años. O sea, hace un montón. Eso nos da varias pautas. Una, que no hay mucho de lo reciente a lo que aludir en cuanto a obra. Y bueno, nosotros acá lo sabemos mejor que nadie, no solo acá en Tucumán, sino en el resto de las provincias no macristas, la distribución, digamos, un poco desproporcionada de los recursos. En fin, esto me recordó, volviendo al tema de la levantada de voz, a lo que pasó cuando dio su primer discurso como presidente ya en Casa Rosada frente a toda la gente que lo esperaba ahí una vez ya convertido en presidente. ¿Y se acuerda cuando decía gracias? Sí. Miren, escuchen. Vamos a construir la Argentina que soñamos. Gracias. 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 Es como que se pone nervioso el presidente, se pone eufórico. Primero que repite muchas veces lo mismo y después empieza a levantar la voz. Quizá alguien le tiene que decir, presidente, que usted esté eufórico, no significa que tiene que levantar la voz o ponerse, porque da la impresión de violencia. No sé, a mí me da como miedo en un momento cuando empiezo a gritar el fuente. En fin, esa no fue la única postal que dejó el cierre de campaña de Juntos por el Cambio en Ferrocarril Oeste, en el estadio ahí, porque estuvieron los principales dirigentes de ese espacio político. Y hubo algo que llamó la atención también y fue una desafortunada selfie que hizo Martín Lustó y que dejó afuera a Gabriela Michetti, y la vicepresidenta, porque hasta ahí uno dice, bueno, ahí están todos, ¿no? Vidal, pero mire, Michetti, claro, no se puede parar, pobrecita, y la dejaron afuera. No, la verdad que esto, mucha gente se ha reído de esto, y la verdad que, bueno, ahí los memes, ¿no? ¡No! Por eso estamos hablando acá del Vidal Picante. Quiero decir que hay un montón de memes que no puse yo acá, porque eran bastante violentos, y la verdad que la situación es fea, ¿no? Lo que pasó con Gabriela Michetti, la vicepresidenta. Ahora, afortunadamente tenemos que decir que el carme es automático. Lo que uno hace le vuelve, ¿o no? Ah, es verdad. Miren lo que le pasó a Lustó, inmediatamente estaba sacando esa selfie. ¿Qué está hecho? El pelotazo en la cabeza. ¡No! Ahí está, ¿te das cuenta? Todo lo que va, vuelve en la vida, señor. Ese fue Kiko que le tiró la pelota. Ahí está. Postales del cierre de campaña de Juntos por el Cambio en el Estadio Ferrocarril Oeste ayer por la tarde, que monopolizó no solo las redes, sino también los portales informativos. ¿Tenemos tiempo para seguir? Porque tenemos más todavía. Seguimos entonces, vamos al segundo. Y ya entramos a la normalidad porque los virales normalmente son hechos felices. Y vamos a ver cuál es el próximo, que nos deja un mensaje. Y tiene que ver con un mono ecológico. Ecológico, que toma agua y esto es para muchos que se lavan los dientes. Se da cuenta, el monito te cierra la canilla. Es más responsable que todos ustedes en sus casas. Mirá que bien. Que dejan abierto el caño cuando están haciendo otra cosa, lavando los platos, qué sé yo. Aprendan del mono ecológico. Me hizo acordar a alguien de acá del canal. Sí, exactamente, nos vamos a nombrar. Y el último, también es un animalito, es una cacatúa, que se pone extensiones hechas por ella misma. Mire, esto la verdad me dio un poco de impresión, me dio ternura, pero también impresión la inteligencia de estos animales. Esto tiene millones de vistas, obviamente no he sido el único que se ha sorprendido con esto. Porque corta como las alitas en el papel y se las va colocando ella misma. Se está haciendo el vestido para la fiesta de 53 años de Canal 10. Puede ser. Claro. Puede ser. Y bueno, yo no sé si se califica como vestido o como extensiones. Puede ser. Y porque son plumas. ¿No? Ahí va. Qué inteligencia. Bueno, estos animales. Regia. Las cacatúas, algunos papagallos, los tucanes, también las aves. Las aves de rapiña normalmente son calificadas como los animales más inteligentes de la naturaleza. ¿No? Incluso los cuervos que sabemos que por ahí roban pertenencias o arman sus casas. Animales muy, muy inteligentes, pero realmente sorprendentes. Así que vamos a la mesa. Vamos. Vamos a la mesa. Sí. Vamos a la mesa.